como están people bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador bueno les traigo dos noticias en un solo vídeo que me parece bastante chévere primero vamos a ver la nueva oposición del partido arena arena es que es bien curioso porque arena ha parido muchísimos partidos políticos miren fíjense en el 2009 arena era arena pierde las elecciones y se divide de ahí sale el partido gana luego siempre estando en arena que sucede se salen diputados a eso fue por el 2018 y de estos diputados disidentes sale nuestro tiempo perfecto ahora en esta nueva legislatura del partido arena se vuelve a dividir y sale otro partido político pues vamos a ver los nuevos engendros del partido arena aquí los tenemos escuchemos este que se llama guillermo portillo algo así se llama escuche usted su nueva propuesta para que la gente le crea el partido poder ciudadano en el cual está compuesto por ex alcaldes ex concejales diputados actuales alcaldes actuales tenemos una organización a nivel nacional en los 262 municipios y pretendemos lograr los objetivos para las próximas elecciones poder participar vamos a recoger las firmas en un tiempo récord nos hemos estado organizando a nivel nacional y creo creemos que llegó el momento de poder dar este paso y darle una opción nueva a los salvadoreños que realmente sea honesta y entienda las necesidades de la población pero sobre todas las cosas que pueda representar que pueda hacer una oposición constructiva que apoye todo lo correcto que ven en beneficio de la grande mayoría y se oponga lo que venga en deprimento de la población salvadoreña pero si sólo viene gente de arena gente que se salió de arena ex alcaldes de arena el todo el ripio de arena yo no entiendo cómo es que ellos quieren ser una oposición inteligente si vienen de arena del estiércol que puede salir sólo estiércol ya nos acompañan varios alcaldes varios diputados también están dando este respaldo político con sus estructuras a nivel nacional y como se lo repito vamos a hacer en tiempo récord la recolección de esta firma con nombre y a todos guillermo portillo yo soy diputado suplente de la asamblea legislativa como se califican del centro si somos un partido que no tenemos ideología si se puede hacer para el campo aquí cabemos todos este la biología sabemos con experiencia que en vez de sumar divide entonces nosotros somos un partido que una nueva propuesta partido de centro que cabe todo salvadoreño honesto que quiera cambiar la historia del país cabe todo salvadoreño honesto pero resulta que sólo se han llevado al ripio del partido arena que clase de salvadoreño honesto pueden haber estado en arena y luego van a firmar otro pues sucede que cuando félix suyoa se da cuenta que arena ha parido un nuevo partido político que básicamente ya nació muerto pues se pone a bailar este cumbión escuche vos ahí lo tiene y esa es la celebración que hace un partido de la ciudad 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 la ciudad de 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 la ciudad oigan así que bueno ahí les dejo ese vídeo muchísimas gracias por todo este es tu canal la nueva revolución del salvador familia cuídense mucho oren mucho mediten siempre sus decisiones para que después no anden ahí lamentándose controle sus emociones es bueno hacer eso hasta pronto